Una nueva etapa del Texas Latino está viviendo una nueva generación de nuestra música dejada te invitamos ser parte de esta evolución esta nueva etapa cuando estemos cerca de ti y muy pronto si muy pronto estaremos cerca de ti y muy pronto Tú, explícame por qué me quieres, es solo una pregunta, pero háblame de tu miedo. Y como te he decidido, viviendo con la duda, pero me vivo enamorado de ti, pero no sé si tú me amas, porque te enviaste para mí una canción. Es el libro favorito, es el libro en que te quiero saber, si me amas hasta el cielo, porque tú eres para mí una canción. Es el libro favorito, porque tú eres para mí una canción, una de las más bonitas. Perdóname, sigo viviendo con la duda, porque me vivo enamorado de ti, pero no sé si tú me amas, porque tú eres para mí una canción. Perdóname, sigo viviendo con la duda, pero no sé si tú me amas, porque tú eres para mí una canción. Perdóname, sigo viviendo con la duda, pero no sé si tú me amas, porque tú eres para mí una canción. Perdóname, sigo viviendo con la duda, pero no sé si tú me amas, porque tú eres para mí una canción. Perdóname, sigo viviendo con la duda, pero no sé si tú me amas, porque tú eres para mí una canción. Perdóname, sigo viviendo con la duda, pero no sé si tú me amas, porque tú eres para mí una canción. Perdóname, sigo viviendo con la duda, pero no sé si tú me amas, porque tú eres para mí una canción. Perdóname, sigo viviendo con la duda, pero no sé si tú eres para mí. Perdóname, sigo viviendo con la duda, pero no sé si tú me amas, porque tú eres para mí una canción. Perdóname, sigo viviendo con la duda, pero no sé si tú me amas, porque tú eres para mí una canción. Perdóname, sigo viviendo con la duda, pero no sé si tú me amas, porque tú eres para mí una canción. Perdóname, sigo viviendo con la duda, pero no sé si tú me amas, porque tú eres para mí una canción. Perdóname, sigo viviendo con la duda, pero no sé si tú eres para mí una canción. Perdóname, sigo viviendo con la duda, pero no sé si tú eres para mí una canción. Perdóname, sigo mirando con la duda, pero no sé si tú eres para mí una canción. ¡Echala! ¡Sweet Warriors on the court! ¡Sweet Warriors on the court! ¡Sweet Warriors! ¡Sweet Warriors! Traería a mi lado, querer hacerle a ti, y no traería otra vez. Como quisiera perder la luna, y atrevería contigo a mí. Yo vivo en esa manía, quisiera venir a mi lado, querer hacerle a ti, y no traería otra vez. Yo vivo en esa manía, quisiera venir a mi lado, querer hacerle a ti. Yo vivo en esa manía, quisiera venir a mi lado, querer hacerle a ti, y no traería otra vez. Yo vivo en esa manía, quisiera venir a mi lado, querer hacerle a ti, y no traería otra vez.